hola bienvenidos una vez más a los nutri tips de mariana fleury hoy el tema seguro te va a encantar porque vamos a hablar de la ansiedad cómo podemos hacer para controlar esta antes de que te haga subir de peso si la ansiedad o el estrés te dan por comer te quiero contar dos cosas en nuestro organismo se producen dos hormonas que son las responsables de que tengamos apetito una se llama la grelina que se produce a nivel de nuestro estómago y la otra se llama leptina la grelina es quien activa la señal de hambre y la leptina es quien da el aviso de que ya está bueno de comer de que no necesitamos ingerir más alimentos ahora cómo podemos hacer para controlar estas dos hormonas lo ideal sería tener unos altos niveles de leptina y unos bajos niveles de grelina no te parece para controlar estos dos importantes personajes de nuestra digestión o de nuestro sistema metabólico por decirlo de alguna manera yo te voy a dar unos nutri tips el día de hoy el primero es que debes hacer meriendas pero no cualquier merienda trata de incluir en las meriendas yogures frutas frutos secos esto te va a ayudar a controlar tanto la leptina como la grelina otro tip muy importante es que trates de masticar los alimentos come lento cuando nosotros comemos aceleradamente comemos rápido que es lo que sucede en nuestro organismo que la señal de saciedad no llega al cerebro y por tanto los niveles de grelina se mantienen altos y eso nos hace que comamos más el tercer nutri tip del día de hoy que te voy a dar es que intentes no consumir muchos alimentos que contengan grasas saturadas ahora seguro te estás preguntando dónde consigo estos alimentos con alto contenido de grasa saturadas en las carnes rojas en los embutidos en las cremas pasteleras esos son alimentos que están llenos de grasa saturada por el contrario te recomiendo que consumas más carnes blancas que consumas frutos secos aceite de oliva aguacate o aceituna esto te va a ayudar también a controlar estas dos hormonas adicionalmente a esto quiero que siempre tengas pendiente que tenemos que hacer actividad física es muy muy necesario mantenernos en movimiento activo tener un gasto calórico ok no podemos nada más dejarle la responsabilidad a la alimentación aunque si bien es cierto es la base de la salud y antes de despedirme te quiero recordar que debes controlar el consumo de alimentos azucarados estos no te ayudan con el control de estas dos hormonas además no esperes estar con muchísimo apetito para sentarte a comer ni tampoco es buena buena práctica esperar a que el estómago esté súper full para dejar de comer es necesario que simplemente cuando empiece la señal de que necesitamos ingerir alimentos nos sentemos a comer y antes de estar repletos de alimentos sino cuando ya estemos satisfechos parar el consumo de alimentos recuérdalo espero que hayas disfrutado mucho los nutri tips nos vemos en una próxima edición por caraota digital caraota tv